Dicen que se las sabe todo Vamos arriba, vamos arriba Saludos a los tíos del jefe A los míos Y aunque pareces una princesa Que el amor te soy sincero No eres mala, eres mala No hay mensaje Yo te traigo el realizador Y ya me miré Y ya me mandé DJром CD Production Yo te traigo el proyecto Y ya me vamos Y ya me mandé Uno, dos Zumba Zumba Oye Hace la mano 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 Marisyr 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 Sigue Sigue Hace la mano Pueblo Hay familia Debo Zumba Zumba Uy Hacer las manos y veras conmigo Conmigo, 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 conmigo Bien, mal, la ley Mi pena, mi familia Ojo de la costa, pura pajarera Hacer las manos y veras conmigo Conmigo, 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 conmigo Acepta yo, Walsh, acepta yo Acepta yo, eso es veras que estamos calentando Un ray, uno, dos, a máquina Dímelo, guarda, iré a arte Aquí Y el que la vida produce Que conmigo, que conmigo, que conmigo Aquí estás, a mí, braz Uno, dos, a mí Hacer las manos y veras conmigo Conmigo, 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 conmigo Soy vio, muchacha, ya, 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 ya Mi amiga Migo, ay, ay, ay Hacer las manos y veras conmigo Conmigo, 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 conmigo De las mías De las mías Hace las manos si tú eres conmigo Que te sepas esos errores, mentales Digo que te eres, sueño Ya, ya, muchas veces pintores, habla yo Hace las manos si tú estás conmigo Digo que te sepas esos errores que te gusta Mi hermanito Alucho Ben, la gente de Olímpica Exterio Montería, por Italuyo Ben, Juan. Saludos a los míos, saludos hermanito. Tienes héroe en el amor, ya piensas y cantas 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 y cantas. Tienes héroe en el amor, ya piensas y cantas 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 y cantas.